Los delincuentes han robado también un taller de mecánica y se han llevado materiales valorizados en 25.000 soles. El local se ubica al costado de la Dirección de Operaciones Especiales, en ATE. Estas imágenes de las cámaras de seguridad de la zona captaron el momento exacto en el que tres delincuentes ingresaron a robar a un taller mecánico en ATE. Una persona se trepó en la modalidad de escalamiento, por esta parte como se fue de las huellas. Sí, entonces al momento de ingresar estuvo una hora adentro escogiendo qué cosa robarse y a las tres de la madrugada exactamente ingresa un auto. En siete minutos cargan varias cosas, entre ellos equipos, herramientas, aceites, cajas, valorizadas aproximadamente en 25.000 soles. Josué Onofre, dueño del taller, que ni siquiera había inaugurado, se muestra resignado por haber perdido su capital de trabajo. Pero lo que más le indigna es que su local está nada menos que al costado de Ladiroes. Nos estamos recién aperturando esta semana. Teníamos proyectado inaugurar la semana pasada, pero como se ve seguimos trabajando e implementando. Incluso los delincuentes tuvieron casi una hora durante la madrugada del sábado para ingresar su auto al taller y cargarlo con todo lo que encontraron a su paso. Se ve que han forciado con una pata de cabra y han podido violentar la puerta, de esa manera ingresaron y pudieron cargar todas las cosas que estaban sueltas, se puede decir. Onofre sospecha que alguien de la zona fue cómplice del atraco, pues ni siquiera los agentes que permanecen en el local policial las 24 horas del día, al costado, se habrían dado cuenta. Definitivamente ha tenido que ser una persona que ya conoce por la modalidad que ha ingresado hasta el fondo, hasta el sótano y se ha llevado las cosas de más valor de ahí. El empresario ya realizó su denuncia y las investigaciones están a cargo de la Tepicri, antes de Santa Anita.